Una de las disciplinas más famosas y con mayor poder de convocatoria en los Juegos Olímpicos es la de los clavados. Fue precisamente en esta en donde encontramos a una de las más grandes leyendas en la historia del olimpismo. Su nombre, Gregory Eftimios Luganis, mejor conocido como Greg Luganis. Nació en San Diego, California en 1960 y fue adoptado por una pareja de ascendencia griega. A los dos años de edad estudiaba danza, pero a los nueve se dio cuenta que su gran pasión estaba frente a una fosa de clavados. Desde el día en que Greg decidió cambiar la danza por los trampolines, comenzó a escribirse una historia llena de éxito. Su carrera deportiva inició a los 11 años de edad cuando el preparador O'Brien lo invitó a formar parte del club de natación del Misión Viejo en California. Sin embargo, el debut de Luganis no llegó hasta los 16 años en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Ese año se colgó el oro en plataforma de 10 metros y se clasificó sexto en trampolín tras el triple campeón, el italiano Klaus Di Biasi. Lamentablemente para Greg, el boicot americano en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 detuvo su crecimiento, aunque no por mucho tiempo. En Los Ángeles 1984, Luganis continuó con su fulgurante carrera. Superó los tres oros en trampolín de Di Biasi al adjudicarse el oro en trampolín y en palanca, convirtiéndose en el segundo clavadista masculino de la historia en ganar dos metales aureos en los mismos Juegos. En según 1988, Luganis ganó su tercer oro, pero un terrible error le hizo golpearse la cabeza en uno de los saltos. Greg Luganis cayó prácticamente inerte al agua, pero salió de la fosa y como solo los grandes lo hacen, volvió a saltar media hora más tarde. Poco después, comentó que la peor herida la había sufrido en su orgullo. Entonces Greg Luganis y su frialdad ejecutaron un salto casi perfecto, medio mortal hacia atrás. Con tan excelsa ejecución, Greg se convirtió en el único clavadista olímpico en ganar el oro en dos pruebas y en dos justas veraniegas al hilo, igualando la marca de su compatriota Pat McCormick. Cuando Luganis se retiró después de las Olimpiadas de Seúl 88, contaba en su haber con cuatro oros olímpicos y uno de plata, seis medallas de oro en Juegos Panamericanos, cinco campeonatos mundiales y 47 títulos nacionales de los Estados Unidos. En 1993 fue exaltado al Salón de la Fama Internacional de los Deportes Acuáticos. En 1994 tomó parte en los Juegos Gay de Nueva York y confesó públicamente su condición homosexual. Un año después, con la publicación de su autobiografía titulada Breaking the Sore Face, Greg anunció que estaba enfermo de sida y que cuando se golpeó la cabeza con el trampolín ya era cero positivo. Perdió la mayoría de sus patrocinadores. Después se dedicó por completo al teatro y al cine, dos de sus más grandes pasiones. De hecho, Luganis se graduó en arte dramático en el California Irving Institute. En 1999 se publicó el segundo libro de Luganis, For the Life of Your Dark. Javier Martínez, Efecto TV, Efecto Deportivo.